¡Pato Purific! ¡Pato Purific! Exactamente Exacto, muy bien ¡Ay, ay, ay! Bueno, Enrique nos traes algo Como todos los días Sí, como todos los viernes les traigo el Viernes Culinario Y pues espero Espero que sea de su agrado ¿Qué es el reportaje? Fuimos a unos tacos ¿Cuándo vas a hablar de las pasas, de la ciruela en las pasas? En algún momento En algún momento vamos a hacer una investigación Por lo pronto hoy tenemos los tacos estilo Sonora ¿Tacos estilo Sonora? Sí, muy buenos ¿Con tortillas de harina? Con tortillitas de harina Lo que les aconsejo son los frijoles maneados Que la verdad son muy ricos Son una delicia, con manteca de cerdo Exacto, y queso Oye, también, bueno, en este lugar hay Hay, pues, muchos tipos de salsas Entre las cuales figura la de 10 chiles Ah, no juegues La de ajonjolí De Jamaica De tamarindo, de pistache, de morita, chipotle De cacahuate, de ajo De mayonesa En fin, échalo Y bueno, pues si quieren vamos a ver este reportaje Se les hago agua a la boca Venga de ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es el taco, estilo Sonora? Bueno, tortilla de harina Toque de frijoles maneados ¿Frijoles cómo me dijiste? Frijoles maneados ¿Y cómo son esos frijoles? Ah, bueno, los hacemos a base de chile colorado Y queso Aceite Se mueven y se mueven Y son como refritos Algo así Como refritos más o menos Pero con un toque El toque de queso Y la salsa les da un sabor exquisito ¿Cuáles son los cortes que manejas aquí? Manejo lo que es el ribay El cirlón La rachera La costilla de rib El pilete de cabería Este, molleja de res Muy buena también ¿Cuál es el que más te solicita la gente? Lo de batallas es que es la rachera, ¿no? Pero lo más rico que tenemos es la costilla de rib Y el ribay Que es la carne que por tener Tanta grasita Tiene más sabor para los tacos ¿Y aquí en el DF no hay buena carne? Pues depende, ¿eh? Mira, la carne mientras sea un ganado de engorda La puedes encontrar donde quiera Porque hay carne de campo, hay carne de engorda Pero mientras encuentres Un buen ganado de engorda La encuentras donde quiera Pero yo creo que Sonola es por sus carnes Es la mejor Oye, estábamos viendo que también hay unos tacos Que vienen con hoja de lechuga ¿Esos qué onda? Ah, son los light Para las niñas O para la gente que de repente Se pone en régimen de dieta Pues ahí le ponemos hojita de lechuga Su arrachera en fajitas Su guacamole Y en su punto, ¿eh? Aparte de los tacos ¿Qué otra cosa vende aquí en este lugar? Mira, una de las cosas mejorantes Son las salsas Manejamos 13 tipos de salsas Tenemos desde la más ligera Hasta la más picosa Tenemos las agridulces Que son las ligeras Que es de jamaica, de tamarindo De ahí viene ya la morita Que es ligera De chipotle, ligero Y ahí saltamos a lo que es La de mayonesa Ajá Es la verde que es muy buena Y es picosa Y la de chiltepín ¿Con qué recomiendas Acompañar estos buenos tacos? Con un buen vino ¿Por qué no? Una chela O una cerveza Rómulo, pues no sé si quieras agregar algo para los amigos del Matutino Express Pues nada más que aquí los esperamos Y que le digan a Esteban que se venga a echar unos buenos tacos Que aprenda lo que es comida Muchas gracias Rómulo y felicidades Gracias, de aquí los esperamos Bueno pues en este viernes culinario Regresamos allá al Matutino Express ¡Qué rico! ¡Qué bueno se veía! ¡Qué bueno se veía! Pues ahí está Para que no se den comiendo sus garnachas allá afuera del metro Que ya... Ah, por obrero mundial, ¿no? Por el gas y conmigo Estáis viendo eso, eh Muy bien, eh La verdad que muy rico todo lo que sí Para abrir a peto Se ve delicioso, Kike Los frijoles y las salsas Los frijoles están muy buenos Te los aconsejo ¿Abre todos los días? Todos los días Todos los días Así de que bueno Pues ahí está una buena opción Para ir echar tacos Una excelente opción Para ir a chupárselos de ahí En base a esta alimentación Erika se mantiene como se mantiene Exacto Porque ella es sonora Sí Pero ella está delgada Es la reina de Cajeme, le dicen ¿Sí? La reina hermosilla Bueno ¿De dónde eres? ¿De qué parte? De hermosillo De hermosillo ¿Cuál es el platillo más famoso de él? Pues la carne asada Definitivamente Y la coyota La coyota La machaca La machaquita Con huevo Las coyotas Las gamas asadas Oye, machaquita ¿Eh? ¿Por qué no quieres una caza? No, el chilorio es de Sinaloa Sí Sí, ahí se consume poco En la cazada Oye, ¿no quieres una caza? Pero te lo meten como si fuera Sí, sí Los grandes fuera Y te lo introducen En cualquier platillo Así son los restaurantes Vale, bueno Vámonos Gracias Erika Gracias Kike Y ahora sí Buen provecho No, ni